Música Amables televidentes de SB Noticias, tengan a ustedes muy buenas noches. Los fuertes vientos son protagonistas por estos días en la región Caribe. Hablábamos con algunos expertos y nos decían que se han sentido ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora. Oiga bien, 85 kilómetros por hora. Y este fenómeno natural, lo más probable, es que se mantenga durante viernes, sábado y domingo. O sea, vamos a tener fuertes vientos durante todo el fin de semana. Nuestro invitado de esta noche es el señor Capitán Germán Escobar, Capitán de Puerto, para hablar con él sobre esta situación. ¿Qué es lo más grave y cuáles son las recomendaciones que debe tener la gente con respecto a este fenómeno natural? Capitán, buenas noches. Muy buenas noches, sí, correcto. Hemos reportado y medido en nuestras estaciones meteorológicas vientos hasta 42 nudos de velocidad sostenible con altura de ola de 3 hasta 4 metros. Hemos recibido información de la zona costera de afectación en el sector de Salgar, en el sector de Sabanillas, en todo el tema de Santa Verónica, caída de árboles, erosión costera. Es importante que los bañistas, más que todo este fin de semana, tengan la precaución de no entrarse al mar si vemos estas condiciones de fuertes vientos y olas que están reventando fuertes sobre la zona costera. Ahora, este fenómeno, Capitán, perdone, no solo se registra aquí en el Atlántico, también tenemos afectación en Bolívar, Magdalena, Guajira sobre todo. Sí, correcto. Este es un fenómeno que está afectando a toda la costa colombiana. Correcto. ¿Por qué? Debido a la presencia de dos sistemas. Uno de baja presión del Dariel, que está interactuando con el centro de alta presión de Azores. Esa interacción de estos dos frentes son los que están generando estos fuertes vientos y ráfagas mayores a 40 nudos, que realmente son las que están generando impacto en la comunidad, como caída de árboles, tensión eléctrica, que se juntan dos cables y se va la luz, se destechan las casas. Entonces, es muy importante tener precauciones. Lo segundo es, embarcaciones menores, no hacerse a la mar. Una embarcación menor con olas de 3, 4 metros es un peligro y es una tragedia segura que se pueda presentar. Ahora, aquí en Bocas de Ceniza, donde el río se encuentra con el mar, ¿las olas de cuántos metros son? Estamos marcando, reportada por los pilotos prácticos y los capitales de los barcos, hasta de 4 metros de altura. ¡Cara! ¡4 metros! Entonces, estas condiciones de viento, ráfagas y altura de ola, nos ha llevado a tomar medidas de restricción de operaciones de las embarcaciones de gran tamaño que llegan aquí al puerto de Barranquilla. O sea, cuando usted dice restricción, ¿significa que por momentos ha sido cerrado el puerto? Exactamente. O sea, por el periodo de tiempo que tenemos estas fuertes brisas, no se pueden hacer maniobras, porque son buques de 200 metros de largo, de eslora, 32 de ancho, entrando en un canal de 150 metros con 70 kilómetros de viento. El buque no maniobra fácilmente. Ahora, los vientos son más fuertes después de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. Ese es el tiempo de mayor fuerza de los vientos. En ese momento, ¿el puerto está más o menos aguantado? Sí. El comportamiento que hemos tenido estas dos últimas semanas es que a partir de las 8 de la noche hemos tenido los vientos más fuertes y permanentes. Es decir, se mantienen 40 nudos de velocidad sostenible 2, 3, 4 horas, nos lleva a tomar la restricción de no operaciones. Cuando las condiciones bajan, eso nosotros lo medimos con tres sensores que tenemos en Puerto Belero, en el Tajamaro Occidental y en la estación meteorológica de la Torre de Control. Verificamos esos tres sensores y con base a la velocidad que nos dé, pues se quita la restricción. Oígame, ¿Córdoba y Sucre están en la misma situación? Córdoba, Sucre, Turbo, Santa Marta, Riohacha. Es un fenómeno que está afectando a toda la zona costera colombiana. Bien, señor. Capitán, muchas gracias por su tiempo. Muy amable por estar con nosotros. Ya lo saben, no hay que acercarse al mar. Las embarcaciones pequeñas no pueden salir mar abierto y hay restricciones también para grandes embarcaciones aquí en el puerto de Barranquilla. Oiga esto, ráfagas de más de 85 kilómetros por hora han podido ser registradas en la región Caribe. Están trabajando también en todo esto de las emergencias los bomberos de la ciudad de Barranquilla y de otras ciudades de la costa. Veamos la nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!